Cañonazo entre el primer y el segundo. Hemos hecho un modelaje para estos play-offs que no podemos entregarlo hasta los 27. Es un equipo, nosotros tenemos un equipo muy ofensivo. Un equipo que comienza a atacar desde el primer y hasta el noveno. Nosotros sabemos al equipo que nos estamos enfrentando, que para nosotros ganarle tenemos que jugarle así, de esa forma, sin dejarlo a ellos que refrescar. Ese es el objetivo de nosotros, comenzar a atacar desde el primer y hasta el noveno. Vieron la ofensiva de nosotros, un equipo que, como dije ahorita, es aguerrido, que anda bien y esa va a ser la tónica del equipo de Santiago de Cuba desde ahora hasta que se terminen los play-offs. Necesitaba la carrera porque nos habíamos empatado el juego, pero bueno, le pegué y salió. Yo no salgo a buscar ningún brazo. Nunca me desesperé a la hora de pichar porque sabía que las equivocaciones cortaban el juego de pelota. Me hicieron la carrera, pero siempre la aguanté porque sé que mi equipo desde el principio de campeonato jugando abajo viene bien y sabía que ellos me apoyarían y me decían la carrera que me hicieran falta para poder tener el juego. Esta carrera por cuatro y da el primer golpe.